Te quería preguntar por el origen de la película en sí mismo, porque tú con tu primera película ganaste la concha de oro en San Sebastián, tenías 24 años. Una cinematografía, una industria que me parecía muy endogámica, incluso también en lo que tiene que ver con la prensa. Cómo se hablaba de las películas. Tenías que encajar en una serie de establecimientos, tenías que encajar en una serie de estanterías y te colocaban ya esa etiqueta. Yo había hecho esas dos películas que mencionas y El Reino de Víctor, que era el corto que quizás provocó que pudiera hacer esas películas, que había sido premiado, y se me encasilla enseguida como cine de autor, cine para mujeres o cine que tiene una intención también de ser reflexivo. Sacar algo muy personal, casi de un modo terapéutico, contar algo que yo tengo dentro, que son unas historias que no son autobiográficas, pero sí en los sentimientos que estoy utilizando, en la narración. Como tenía muy buena relación con el humor, porque era, pues, si me encanta el drama y me encanta lo dramático y me encanta lo intimista también, a partir, si de lunes a viernes soy así, el sábado soy el gamberro. Entonces había también una parte de mí muy importante que no era conocida y que además conectaba muy bien con algunos camaradas de oficio, como podía ser Carra Alejalde, que siempre tenía alguna locura en la cabeza, siempre tenía disparates. No hay juicios de valor en los personajes, igual que no los hay en La Madre Muerta, aunque salen personas que podrían ser catalogadas de asesinos, de gente terrible. En Alas de Mariposa también hay una madre que se comporta de un modo terrible, pero yo no los juzgo. Y en Airbag pasaba igual. No había un juicio ni de las acciones, ni de los personajes. Hay exceso y todo era bienvenido. Además, en una época en la que todo eso era tolerado. Ahora ya no, pero en esa época todo eso era tolerado. Se establece que es una comedia, de alguna manera, yo no sé si los equipos piensan que la comedia de alguna forma es más ligera, que el tipo de acting también es más ligero, que no hay... Y claro, en esta película había efectos especiales, había persecuciones, había tiroteos, ya te he contado. Me he preguntado cómo conseguiste la financiación, porque aunque ahora nos parezca un éxito muy obvio y haya muchas películas que hayan seguido esta senda, este tipo de comedia canalla masculina de excesos, etc., cuando se hizo Airbag no era tan habitual. Yo no sé cómo se vende esta película a alguien y cómo se le vende esta película a Carlos Arguiñano, que es además de uno de los actores, uno de los productores. Cuando me planteé hacer mi primer largometraje, no sé absolutamente nada del cine, no sé nada de la industria, soy extremadamente inocente. Y en un festival en el que un corto mío había ganado una serie de premios, que el jurado era Fernando Trueba, yo contacté con él, o nos hicimos, vamos a decir, amigos o camaradas, y él fue quien me recomendó, cuando leyó el guión de Las de Mariposa, me dijo, nadie lo va a producir, hazla tú. Y yo dije, ¿cómo se produce? Me dice, has producido un corto que dura 38 minutos, pues alárgalo un poco más, ¿no? Vale, muchas gracias por venir. Él lo ha dicho. Gracias. Gracias.